¡Adiós! 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 Soy loco, y mi corazón y otra, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te ves en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor no me hagas suplir más. Quieren cantar, me sientan a gritar, supo en una roca, pasarlas como yo, cañado en tu aventura, supo hasta allá, no quiero estar tranquilo. Eres mi situación, nada es corazón, no soy como un lamento, lamento, ni ya no me cuida el canso, no va a quedar, ya nadie hace vagón. Yo hoy estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaremos siempre, nena no te ves en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te ves en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Mamitas! 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 ¡Mamitas!